Esta semana se han entregado los diplomas del taller de lengua española que realiza Cruz Roja junto a la Viceconsejería del Menor. 15 menores tutelados de la ciudad autónoma han estado dos meses recibiendo este tipo de formación lingüística y con ello podrán acreditar su conocimiento del castellano. Gracias por ver el video.